Bueno, pues aquí va esta canción, también de los Cali, se llama Basta ya, así que hasta ya y vamos al lío Que no aguantaré No juegues con mi corazón, no lo vas a hacer Basta ya, cariño, basta ya, este no quiero saber de ti El martirio que me hiciste dar, tú también lo vas a dar por mí Basta ya, cariño, basta ya, este no quiero saber de ti El tiempo todo lo borrará, aunque yo te tenga que sufrir Y quizás, mujer, me olvides con el tiempo y yo también Y te digo adiós, ya sabes por qué Júgate con mi corazón, de forma cruel Basta ya, cariño, basta ya, este no quiero saber de ti El martirio que me hiciste dar, tú también lo vas a dar por mí Basta ya, cariño, basta ya, este no quiero saber de ti El tiempo todo lo borrará, aunque yo te tenga que sufrir Basta ya, cariño, basta ya, este no quiero saber de ti El martirio que me hiciste dar, tú también lo vas a dar por mí Basta ya, cariño, basta ya, este no quiero saber de ti El tiempo todo lo borrará, aunque yo te tenga que sufrir Bueno, pues espero que os haya gustado Estas son canciones de mi época Siempre lo diré, son canciones de mi época Que marcas, marcas y muchos se sentirán identificados conmigo Así que, para también por todo Un abrazo a todos Un abrazo a todos